si dime vienes por una limpieza bucal ay pues si que te hace falta te voy a pedir tus datos antes de pasarte a checar la boca y pues hacer un milagro porque si se ve que la traes bastante sucia me puedes decir tu nombre tu edad ay con esa edad y se ve que no sabes lavarte los dientes bueno pues te voy a examinar te voy a limpiar con pasta este con una pasta especial para ti es casi magica hilo dental y enjuague bucal así que por favor te pido que pases por acá si sabes como llegar bueno es que como no te sabes lavarte los dientes pues tengo duda de si sabes llegar ok si por acá por favor bueno como te mencioné te vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer mira magia porque la verdad es que tu boca se ve bastante pues mal se ve que no conoces la pasta dental que no conoces el lenguaje bucal el hilo dental como que no lo conoces como que es algo nuevo para ti entonces te lo voy a te lo voy a enseñar te lo voy a presentar y te voy a a decir como usarlo porque pues como te digo parece que nunca has escuchado esas palabras y bueno lo que haré primero que es lo más importante será examinarte obviamente te voy a limpiar obvio que te urge hasta acá me llega el horrible olor limpiarte y pues ya y ya es lo que te voy a usar voy a usar esta pasta que es increíblemente buena hace milagros quita toda la peste ya verás ya verás no voy a hacer maravillas yo creo que te voy a tener que cobrar este pues todos los productos si porque pues se ve que voy a utilizar casi todo voy a utilizar hilo dental y enjuague bucal ok perfecto pues bueno vamos a iniciar pues bueno vamos a ver que tal está tu boca tengo miedo porque mira la verdad es que está un poquito más para allá porque como que huele raro ay no no soporto no soporto el olor aquí vamos ay hermosa ay hermoso ay hermosa de nada más que barbaridad que cochinada es esta así como te digo pues tú no conoces pues nada de la limpieza de la higiene bucal como que es algo que no hago para ti es algo que nunca nadie te había mencionado pero mira nada más esto es sarro esto es sarro esto es comida pegada esto es bacteria ay ay dios mío pues bueno hasta me da cusita el foo huele feo huele súper súper feo pero bueno ya vamos a iniciar primero pues examinarte ay dios 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 sinceramente estoy aguantando las ganas de pues no vomitar a ver vamos a examinarte ve acá tienes una carie acá tienes otra y pues esto es evidente que me ocupo enseñarlo mira pues por suerte los dientes de arriba pues no están tan del asco ay ay hermosa pues lo siento por ser tan cruzera pero pues mira nada más que barbaridad yo no tengo que andar soportando estas marranadas bueno vamos a empezar a quitar todo el sarro ven nada más hasta suelta bacterias de todas las bacterias que está soltando no sé quién es está ahí en su casa dicen no me saquen de aquí yo soy feliz aquí ay por dios vamos a tener que ponerla acá dios mío dios pero que cochinada es esto ven nomás esto ya está hasta tieso ya es una piedra esta cosa cuácatelas 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 y pues ahora esto uy no no quiere no quiere pero aún así pide auxilio tu boca tu boca está diciendo ayúdame me está diciendo porque nada como ya está viendo que pues estoy como dando una solución ya está como gritando ayúdame 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 así bueno mira por acá quedaron muchas muchas bacterias voy a utilizar este palito con este cepillito de acá y vamos a retirar toda la bacteria que tienes por acá toda la bacteria toda 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 eso es no hombre estábamos a terminar desinfectando toda esta área donde estoy trabajando porque pura bacteria de onda voy a estar aquí voy a tardarme horas con esto dios 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 no puedo utilizar el palito hombre ni ye ay no estoy batallando mucho para hacer esto dios dios vamos a retirar todas las bacterias por acá es que son bastante dios pues bueno hemos tardado más de dos horas haciendo esta limpieza de bacterias la verdad que dios mío yo creo que te voy a pagar hasta perdón te voy a cobrar horas extra ya está dando alucinando porque pues con el olor petido que desprende tu boca ya como que esto ya está viendo borroso si bueno ahora vamos a limpiarte la lengua porque queda un poquito de este de mugre para que entiendas quedó pura cosa asquerosa eso es muy bien ahora lo que haremos será retirarte las caries solo son dos por suerte vamos a retirarlas si te va a doler me duele más este tu caso me duele más que no seas higiénica pero bueno vamos a comenzar ya salió la primera carie ahora vamos a retirar esto tengo que ayudar a la pobre máquina ya ni la máquina puede con esto está bien no para nada listo ya quitamos la segunda carie ahora utilizaré el hilo dental que buena falta te hace que te quites la comida que tienes entre los dientes ahora utilizaré el hilo dental listo este lo vamos a desechar porque pues ya está todo nombre asco ahora empezaremos a lajarte inmediatamente esa boca que te hace bastante fabio muy bien esta pasta es buenísima yo creo que utilizaremos toda porque con esta poquita no creo verdad bueno intentaremos que sí a ver primero hacer culitos las muelas ahora te vamos a tapar las caries que tenías tengo de dos sabores chocolate 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 bubble gum bubble gum bubble gum ¿cuál quieres? chocolate chocolate bubble gum bubble gum chocolate perfecto perfecto voy a aplicar entonces la de chocolate y te la voy a aplicar vamos a tapar esas caries ojalá no vuelvas otra vez con las muelas picadas por favor y bueno ahora queda el enjuague vocal que ya sería lo ulitimo gracias a Dios porque esto es un martirio la verdad no sabes lo que siento en estos momentos eso es un martirio que no es un martirio mucha que no que no que que no que no que no y escupe una vez más que guau escupe perfecto y bueno, creo que ya quedaron tus dientes limpios y pues ya espero no vuelvas chao